Hola, soy Liliana con Eventcraft Studio Season of Reads and Holiday Decor y hoy estamos en español. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Es sábado y parece como había dicho que parece que vamos estar aquí siempre los sábados en español. Simplemente porque cuando yo yo siempre digo que voy a tratar de venir aquí dos veces por semana. Una vez en español y otra vez en inglés y siempre se me trae la semana y cuando vengo a ver es sábado y para mí mentalmente la semana termina en sábado entonces obligatoriamente aquí estoy los sábados. Entonces vamos hoy a hacer una corona de San Valentín pero floral con grapevine que todo lo que he buscado dice que grapevine la palabra es beat. Si alguien se la sabe por favor me la sabe pero por ahora esa es la palabra que me dice. Ok, vamos a empezar seguido porque ya es tardísimo aquí ya son las 12 y 39 de la mañana ya el otro día, ya es domingo. Entonces vamos a empezar para traerse lo más rápido posible. Ok, entonces para empezar siempre se empieza con el letrero y aquí tenemos hoy es simple pero muy bonito. Este me encanta porque el año pasado yo hice una corona muy similar con corazón. El corazón era la misma idea pero era más moderna. Esta es rústica si ve el diseño. Cuando vi esto me encantó tanto que compré dos seguidores. Ok, es la primera cosa. La segunda es esta la base que viene siendo esto que le dicen grapevine. No sé si es correcto pero yo hay que limpiarlas y yo tenía una limpia que es más redonda y me di cuenta que no me quedaba bien. Si no tiene que hacerle más trabajo para usarla. Entonces ya tenía la otra limpia y tuve que cambiar a esta que es más ovalada. Ahora, hay personas que no le importa si tienen, si ven esta. Muchas veces cuando uno la compra en la no sabe si le va a llegar con muchas hojitas, tiene muchas hojitas, tiene muchos palitos, muchas cositas así. Y uno la limpia. Mira como está quedando todas las cosas ahora. Si la hago así, ve como le cae. Pero más le cae es porque yo cogí esto que parece como de picar hielo y le empecé a pasar así para que le saliera más. Después hago un video nada más así para que ustedes aprendan cómo limpiar esto porque sinceramente es otro trabajo limpiar esta. Pero ya yo le quité, le había quitado casi toda la redonda. Y decidí en usar esta mejor. Pero ya está medio limpia. La cosa es que hay personas que le gusta así, le gusta con todos los palitos, le gusta con todas las hojitas, con todas las cosas. Y no me voy a preocupar tanto, 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 ya que le saqué la mayoría. Si se mueve uno ya no está saliendo tanto así. Pero bueno, cuando primero la cogí estaba terrible. Pero como dije, hay personas que le gustan así y también como el signo, el letrero es más rústico, le queda. Porque yo, antes de empezar, también le corto toda esta cosita que está aquí. La limpio, la limpio. Clean it up. Pero hoy no lo voy a hacer. No tanto. Aunque si ya antes de empezar, por eso me demoré más. Porque yo hace ya 20 minutos ya estaba lista para empezar y cuando vi que el letrero no le quedaba, me di cuenta que lo que pasó fue que me llevé del letrero que había usado el año pasado, que era más, era más grande y no me había dado cuenta. Entonces, tuve que cambiar. Entonces, esta es más ovalada. Oh, y siempre esta es un poquito más carita. Simplemente por el tamaño, porque son así larguitas, son más caritas. Trato de evitar eso, pero desafortunadamente hoy tuve que coger esta. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es pegarle esto, pero antes de hacer eso, déjenme enseñarles la idea. Estamos con esto, después tenemos esta cinta, el listón, que es un poquito más fancy, aunque el diseño es rústico, pero van a ver por qué lo elegí. Porque las flores, y tengo muchísimas flores aquí, no las voy a usar todas. Creo que tenía tantas, tantas. No, no son todas, pero estas eran. Ya yo tenía estas, son de Greenery Market, y yo las habían comprado en octubre, quiero decir, octubre o noviembre. Y sé que no tienen más, porque yo les compré las últimas que tenía. Tengo estas, y cuando compré este letrero, automáticamente dije, oh boy, esto tiene que ir a half sale. Tengo que hacerlo con este letrero. También, ya yo tenía esto comprado, desde noviembre. También esto, que viene siendo el, como le dicen, el The Greenery, lo que es el verde que no le pone. Let's see how pretty. También tenía este, también que es filler, para llenar. Y después de ahí, no estoy segura si voy a usar estas, que también son de Greenery Market. Le dicen Cosmos. ¿Ve cómo queda todo lindo? Ya yo tenía todas estas flores. Compré este letrero y yo dije, oh my God, yo sé lo que voy a hacer. No, cuando vi el letrero, la página de ellos. Y también tengo estas, no estoy segura si tengo cosas de estas, que son el Brannaculous. O sea, como le dicen en español, Brannaculous. También son de Greenery Market. Y también las tengo en Mazam, en color crema. Entonces, todo le queda. Lo principal son estas, que son las Hydrangeas. Vienen siendo estas. Ok, ok. Estas son las primeras, después voy a usar esta para llenar. Y después si le hace falta, ¿qué se le hace falta ahora? Tengo que decidir si uso lo que son los Cosmos. Y si alguien se sabe el nombre, por favor, me deja saber. Y Carl, o los Brannaculous. Ok. Entonces, lo primero viene siendo. ¿Ve cómo le llena? ¿Ve cómo le llena? Está lindo, ¿no? So pretty, so pretty. Ok. Entonces, lo primero es. Tenemos que ponerle el letrero aquí a la base. Right. Y este. Yo quiero. Let me see. How are we going to do this? Que le quede un poquito de lado. Así. Un poquito de lado. Entonces, para que no se mueva, tenemos que pegarlas en tres puntos. Tres puntos. Que viene siendo uno aquí, otro aquí, y el último viene siendo aquí. Yo normalmente tengo un marcador que no tengo aquí. I don't have any. Really? No, no tengo un marcador aquí. That is so strange. Really? Sí, tengo. Sí, tengo. 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 La pizzeros, bolígrafos, no sé dónde, de dónde sean. Y hay que marcar en el lugar. Normalmente con marcador es mucho más fácil. Pero para marcar donde uno vaya. So, I'm going to put it donde tenga el dedo. Oh, this is not working. Yeah. Sorry. Donde tenga el dedo, ahí le pone. Okay, here we go. We're good. Este le quedó aquí. Right. Oh, no. No fue salado. Jeez. Este. Este. Right here. Right. Y el último viene siendo aquí. Wow. No sé por qué le. Okay. O sea, tomarle una foto media mental así para uno ver dónde le va a poner. Las rampas. Por eso tengo limpia pipas. Right. Y tengo. I didn't. Okay. I didn't measure it. Vamos a usar. Okay. Entonces lo que me pasó la semana pasada. Para andar apurada. No me di. Y yo siempre antes de empezar a hacer esto. Me gusta explicarle todo. Le explico todo. Siempre lo que hago es que tomo una granpa. Let me see. How do you do this? Okay. Tomo una granpa. Put it on. Oh, I lost it. I lost it. All right. Put it in the bag. Okay. Tomo una granpa. Right? Para que. So you can see my process. Run the process. You can see it. Coge la granpa. Y simplemente la pongo al lado así. Si la granpa queda que pasa. Y estas son bien pequeñas. Estas son una de las más pequeñas que se puede comprar. Creo que son tres o octavos de una pulgada. Si se ve que pasan. Quiere decir que cuando uno le ponga. Cuando uno le pase. Le puede pasar por el centro. Le puede pasar por el lado. Y uno no quiere que le quede así. Porque le daña el letrero. Entonces eso me pasó el año pasado. La semana pasada. Yo siempre mido antes de hacer esto. Y la semana pasada por andar apurada. Me pasó. Y no se ve terrible. Porque me di cuenta y lo arreglé. Pero no quiero vender la corona. La corona no me atrevo a venderla así. Ahora tengo que comprar un letrero nuevo. Por andar apurado. ¿Sí? You can't be in a rush. Okay. Entonces esta no le quedó bien. Está muy cortica. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es. Hay dos formas. Se puede usar lo que son los cable mounts. O si no se usa un poquito de la cinta. Se le da la vuelta. A mí se corta un pedacito de cinta. O sea la misma que estamos usando para esto. Porque con la cinta le da tres vueltas así. Y poniéndole la cinta. Ya va a quedar. Le da un poquito más de. Como un poquito más de. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como protección. No es la palabra que estoy buscando. Pero si me entienden. ¿Ok? Ok. Entonces. Ahora. Ahora sí. Porque tiene esto ya. Y tiene limpia pipas. Ya puedo. Se la pongo así. Ahí no pasa nada. ¿Ok? Esto me quedó un poquito. Porque al enseñarle. No la puse bien. Pero déjame ver si. Se la saco y la pongo de nuevo. Ok. Me quedó bien. Awesome. Ahora hay que sacarla. Ok. Como dije. Ahora sí tenemos ese nivel. Un poquito de un nivel adicional. Que se le está ocurriendo. Y ahora sí. Ok. That's good. Ok. Y vamos a usar tres. Como dije. Para empezar. Uno que está aquí abajo. Y el otro que quedó. Aquí arriba. ¿No? That's a bad fall. Yeah. El de arriba. Ok. Entonces. Se le dan las tres vueltas. Se le pongo el limpiapipa. Se dobla. A la mitad. Desprendiendo. Normalmente la mitad es suficiente. Y va a quedar aquí mismo. Ok. Y uno más. Perfecto. Lo que a mí me gusta hacer. Cuando hago eso. Antes de pegarla a la corona. Lo que yo hago es que le doy una vuelta. Me gusta darle una vuelta. Para mí mental. Realmente es como que lo está. Como un medio. Es un medio nudo. Y ahora le pongo pega. No me gusta hacerla sin pega. Se le pongo un poquito de pega. Así va. Yo uso la máquina pequeña porque me doy cuenta de que quema menos. Porque uno se quema muchísimo haciendo esto. Y ahora que está así, ahora no más tengo que esperar que se seque. La ponemos al lado. Mientras esperamos. Mientras esperamos lo que hacemos es trabajar en el lazo. Hay que hacer el lazo. Ok. Ok. Sigo limpiando, 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 limpiando. Porque eso bota mucha hora. Y no tiene que ver con donde uno la compra. Yo he comprado en el mismo lugar. Una vez compré de un lugar. Primera vez que había comprado. De una tienda. Al por mayor. Y me llegaron perfectas. No había ni una hojita. Estaban. They were beautiful. Bellas, bellas. Entonces. Creo que había comprado como. Como cinco o seis. Entonces. Volví a comprar otra vez de ellos. Y la segunda vez no fue tanto. No me salió así. No me fue así la otra. La segunda vez. Entonces me he dado cuenta que no tiene que ver con. Donde el lugar que uno compra. Siempre. Simplemente tiene que ver con. Donde ellos reciben. Porque yo también compro. Entonces. Esa vez no me llegaron tan bonitas. Como yo esperaba. Ok. Yo pienso que esta vez. Van a ser un poquito corticas. No van a ser tan largas. Pero siempre. Como siempre digo. Es mejor hacerlo un poquito más largas. Que corticas. Porque. Mejor. Que cortarle. Que. Que. Que uno quiera. Que le queden largas. Y después hay que ponerle más. Entonces. Vamos a hacerla. Vamos a dejarla a 10 pulgadas. Creo que 10 pulgadas es suficiente. Y esa es la cuelita de 10 pulgadas. Esa cinta la compré en Hobby Lobby. No sé si la tienen. Donde vienen. Pero si viene de Hobby Lobby. Y es de navidad. Es de navidad. Pero me gustó el color tanto. Y yo la compré al final. Porque tiene. Es rojo. Pero tiene como negro también. Muy bonita. Ok. Los lazos van a ser. De 12 pulgadas. Y nada más voy a hacer 5 lazos. Va a ser muy simple. La. El lazo. Bueno. 5 vueltas. Va a ser muy simple. Porque no quiero que le quite. A las flores. Las flores va a ser realmente. Lo que. Y también. Porque tiene brillo. Ya con el brillo. Es como. Ya tiene suficiente. Llama la atención suficiente. Si entienden lo que quiero decir. Ok. So this one. Is out. Wow. What's going on here? Ok. Se la da la vuelta. Ok. 12 pulgadas. Y aunque la cinta esté. Igual de los dos lados. Yo de todas formas. Le doy la vuertica. Porque así entiende. Como que está un poquito más paradito. Cuando le doy la vuelta. Ok. Entonces. 12 pulgadas. Le doy la vuelta. Para que quede. Por decir. El lado bonito. Queda afuera. Pero esta. Realmente no se la nota. Pero me gusta de todas formas. Dar la vuelta. Costumbre. Y también como dije. Queda un poco más paradita. Siempre cuando vaya trabajando. Sigan. Pueden seguir midiendo. Asegurarse que el lazo. Le queden iguales. Midiendo. Simplemente hablando así. Y uno más. Cuanto. Uno más. Estoy llena de hojas. Perdón. Ahora me estoy dando cuenta. Que los pantalones. Están llenos de hojas. Toda la pula. Vamos a más. Ok. ¿Veis? Cinco. Ahora que está ahí. Ya lo corto. Y esta cinta es media delicada. Finita. No es como. Normalmente donde la compro. Que son un poquito más carita. No que sea tan barata. The Hopi Loppy. No son tan baratas. Pero la calidad. Pero me encantó como se veía. Por eso fue que la compré. Ok. Ahora que está así. Ahora le doy la vuelta con la cinta. Bueno. Con el alambre. Le doy como. De cuatro o cinco vueltas. No hay que darle tantas. Manía mía. Ya que lo tiene al final así. Se le da. Vuelto así. Y ahora se corta. Ahora me di cuenta que usé todos los limpiapipos y no saqué uno marrón para pegarla. Ok. Un segundito. Por eso ahora me cambié para abajo para trabajar. Porque antes yo trataba de hacer todo arriba. Y cuando estoy en la cocina trabajando tengo que seguir. Si se me queda algo tengo que volver a bajar. Y no es nice. Ok. Entonces muy simple. Nada más tiene cinco. Ok. Así. Ok. Cinco. ¿Sí? Pero quedó bonito. Porque acuérdense. Tenemos también el letrero. Ahora cogemos esto. El limpiapipas. Que también. Otra palabra que si alguien se la sabe. Por favor. La forma correcta en español. Me deja saber. Ok. Y le doy una media vuelta. Y ahora sí es cuando se va. Así es como se la va a poner a la base. Ok. Ya esto no se necesita. No creo que me esté muy bien. Bueno la tijera no creo que la necesitemos más. Ok. Usamos. Creo que va a estar la orientación. Sí. Decidí que la quería así de este lado. Ok. ¿Es eso lo que quiero? Sí. Así de ese lado. Ok. Y ahora me disculpan. Porque me gusta que vean lo que hago. Pero para esto. Tengo que hacerlo. Tengo que ver lo que está haciendo. Tengo que buscar la forma donde menos se mueva. Ok. Ya que está ahí ahora le paso. Eso no le va a pasar. No, it's not. No. No. Voy a sacar las herramientas ahora. Porque no le va a pasar tan fácil. Porque esta como dije. Bueno. Aunque a veces. La que estaba usando anoche. Anoche hice la corona. Esta que está aquí atrás. Y cuando empecé. Estaba fácil. Pero con. Mientras seguía. Se me ponía más difícil. Y el problema era. Que esa como es pintada. Es pintada y también tiene mucho brillante. La pintura se pega. Y al pegarse la pintura. Se hace un poquito más difícil. Poder. Trabajar con la. Con la corona. Estaba yo casi que peleaba con la corona. Y no se me olvide. Que quería que quedara un poquito. De lado. Que quedara de lado. Un poquito. No tanto. Pero que no quedara. Fuera. Así de recto. Ok. So this one. Vamos a pasar esta por aquí. Estuve un día en vivo. Trabajando con una corona similar. Y estaba que. Como dije. Peleando con la corona. Y la que me estaban viendo. Que también. Tienen experiencia. Me dijeron de este. De esta herramienta. Fenomenal. Y seguido la compre. Y oh my god. Que inversión. Buenísimo. Por qué yo no sabía de eso. Porque yo no soy tan nueva. Quizás soy nueva para enseñar aquí. En Facebook. Pero ya yo tengo años haciendo corona. Y como yo no sabía de eso. Ok. Ahora. Si. Quede. Me gusta como quedo así. Ahora tengo que mover esto de nuevo. Ok. No. 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 Tengo que cambiarlo un poquito. Ahora siento como que me quedo un poquito muy abajo. No quiero que quede tan abajo porque también hay que. que cuando uno está haciendo la corona hay que pensar en todo el envío, en la puerta cuando la persona la ponga. Hay que pensar en todo. Y si me sale demasiado ya es otro problema. Pero veis yo trabajando y como se siguen saliendo las hojas le siguen saliendo. Seriously. Ok. Oh my god. Sigan saliendo todas las hojas. Ok. Es la de abajo que no estoy. Que no me gusta. Parece que es la de abajo porque arriba estaba bien. Y la saqué. Oh wow. Let's do this again. Hacerla de nuevo. Normalmente esto es lo más difícil. Ponerle el letrero donde uno. Donde a uno le guste. Casi siempre es lo más. Lo más complicado. Lo que más da dolor de cabeza. Pero después que se hace eso ya. Y también hay que tener cuidado con el letrero mientras no vas trabajando. Pero como este letrero que estoy haciendo es más rústico. Como dije el estilo. O más romántico. Rústico. Por esa razón no me preocupo tanto. Si no hubiera estado muy cuidadosa. No. There we go. That's better. Mejor. Ahora pongo lo de arriba. Ya me quedo algo. Pero ya. No. Seguimos. Seguimos. Porque si no. Yo he durado. Mucho tiempo. Simplemente poniendo un letrero. No sé si le ha pasado a ustedes. Donde se demora muchísimo tiempo. Poniendo un letrero. Porque no le está quedando donde quieran. Eso no hay. Que se va a hacer. Entonces este. Vamos a ver. Si lo pongo así. Más de lado. Yo lo que quiero es que no me quede. Directo. Por eso lo estoy hablando más. Perfecto. Ok. Yo si salió de todas formas. Lo cambié. Y de todas formas salió un poquito más abajo. Pero. It's ok. See that. Ahí está. Ahora limpiar. We got to clean this off. Ok. Vamos a limpiar la mesa. Le ponemos el lazo. Y ahora después seguimos con las flores. Porque. Y yo a veces cojo todas las coronas. Y. Paso mucho tiempo. Nada más limpiándolas. Limpiando. Limpiando las coronas. Para que después cuando decida hacer un trabajo. Tengo que preocuparme por eso. Ya es que es limpia. Pero todo esto es parte del trabajo. Así que. Y ya es que está ahí donde queremos. Sí. We're happy. We're happy. I'm happy. Yo estoy feliz. Ahora hay que ponerle el lazo. Y el lazo como dije está muy simple. Simple pero bonito. Y el lazo se lo voy a poner arriba. Que le quede el lado opuesto. Muy fácil. Fue mucho más fácil que ponerle el letrero. Demasiado fácil. Por eso no me. Nope. Sorry. Hay que ponerle un poquito más espacio. Un poquito más de distancia. Para que así no se mueva tanto. Si entienden lo que quiero decir. Le pongo un poquito más de distancia. Así el lazo cuando. Ah. I see why. Ya veo por qué. Porque quedó en una de las partes más. Oh man. Really? I gotta move it. It's a fun night. Lo que sí. Todo hay que cambiarlo. Me quedó tan fácil la primera vez que lo pasé. Y fue porque. Me quedó. Encima. De uno de los puntos. De amarre. Se lo va a mover. Más para abajo. Mira ya estaba hecho. Ya estaba listo. Tienes que usar la herramienta. Ahora sí tengo que sacarla. Pero es ok. Porque todo es parte del proceso. Así ven todo lo que me ha pasado. Los gritos. Los llanto. Todo. Ok. La paso así. Ok. Now I'm happy. Vea. Ahora sí no se mueve. Se movía más. Era. Porque el lazo me quedó en uno de estos puntos. Entonces tenía. El limpiapiva me quedó un lado de este. Y el otro lado de este. Entonces por eso se estaba moviendo. Y no me gusta que se mueva tanto. Después sí le ponía un poquito de pega. Y ya quedó mejor. Pero. Ok. Ya. Ahora estamos listos para las flores. Sí. Sí. It's cute. It's cute. Ahora movemos. El trabajo de anoche. Ay que lindo quedó el de anoche. Anoche después que. Se despertó mi hija. Otra vez. Pero la pude dormir otra vez. Muy rápido. Le doy volver. Y le eché un poquito. Le puse un poquito de morado aquí. Y me cambió la corona completa. Y que le faltaba. Mañana después. Le tomo fotos a todo. Y las pongo. Y me imagino. Así. Si mañana. Si no. Si no. El lunes. El lunes viene siendo el día de fotografía. Que chulo. El lunes viene siendo el día de hoy. Ok. Ahí estamos. Para empezar. Ahora. Se empieza con las flores. Las más grandes. Que vienen siendo. Me estoy preocupando por algo. Que realmente se hace al final. Eso es bien. Ahora. Le ponemos. Las flores. Cuando empezamos con las flores. Y como di antes de cuando empece. Estas vienen de. De Greenery Market. Pero beautiful. Estas si tengo que guardarlas. Porque. Hay que comprarla de nuevo. No puedo olvidar. Entonces la cortamos. Yo esta corona. Para cortarlas. Esta hoja. Realmente no me agradan mucho. Estas hojas. Pero van a quedar como a. 7 o 8 pulgadas. Y para que vean. Uno quiere que sobresalga. No quiere que quede muy pegada. Si no queda bonita. Si queda pegada. Hay que tener. Dale distancia. Ok. 7 pulgadas. Que le queda bien. Porque también. Cuando uno vaya a ponerle. El palito. El pick. O el palito. De madera. Floral. También le da. Un poquito más. La pone más larga. Entonces. No queremos que quede. Demasiado largo. Tampoco. No. Ni muy larga. Ni muy corto. Si queda un poquito larga. Simplemente. Dale una vuertica. Se dobla. El alambre un poco. Y ya. Pero las hojas. No me agradan. Pero como he dicho antes. Las hojas nunca se botan. Las hojas después. Se pueden usar. Yo tengo una bolsa. Bolsas. Llena de hojas. Porque después. La uso para tapar los defectos. Se pueden usar dentro de los arreglos. No los defectos. Sino. Cuando uno está limpiando la corona. Al final. Para que le quede más linda. Por decir. No se vea. La pega. Todas esas cosas. Uno. Usa la hojita para. Para tapar el brazo. Para esconderlo. Y se ve más. Más profesional. No se ve más. Ok. Let's get rid of these. Yo tengo una cajita aquí. Y así. Ok. Creo que ahora tienes que usar las dos. Yeah. Ok. Tengo. Una, dos. Yo siempre contando. Siempre contando. Tres. Cuatro. Y tres de estas. Ok. Entonces. Quiero decir. Yo siempre pongo la más alta. La más grande. En el punto más alto. La razón es que si uno la pone. Así y así. Parece un cuadro. Y no queremos que uno quiera. Que quede bonito redondo. Se pone en el punto más alto. Y creo que hay que cortarla un poquito más. Ok. Después pongo la otra así. Aquí. Actually no. I'm not going to lose more. I'm going to get a cuesta. Uh oh. Permiso. Que me estoy dando cuenta que. What is going on here? Un segundito. This is not nice. Oh. El cable equivocado. Ok. Vamos a hacer esto rápido. Para que no se me acabe. Como lo está haciendo en el teléfono hoy. Y equivocadamente traje el cable equivocado. No quiero demorarme demasiado tiempo. Vamos a hacerlo rápido así. Y ya. That is not nice. Can't believe it. Ok. Entonces ponemos una así. Y la otra. La ponemos aquí. See you like that. Ok. No la estoy pegando todavía. Tengo. Tres de estas. Voy a poner una. Aquí. Oh boy. Esta me va a quedar así. Y esta me va a quedar. Más abajo. Esta queda adentro. Esta va a quedar afuera. Y esta va a quedar aquí. Ok. Entonces va a quedar un poquito más finita. De este lado. Que arriba. Vamos a cortarla un poco. Y va a empezar. I can't believe I did that. Tengo que ir a buscar la. Tengo que buscar la. La extensión correcta. Porque no queremos. Que la transmisión se corte. Pero yo siempre. Trato de protegerla. Wow. I can't believe I did that. Pero por lo menos tuvo un aviso. Estoy medio enojada. Dice eso. Oh my god. ¿Quién podía ayudar? Tengo tanto que prepara y prepara. Y al final. Y al final. Traje. La extensión incorrecta. Y sigo buscando. Para ver si la deje aquí abajo. No chico. Esta arriba. No chico. No chico. La extensión incorrecta. It's okay. It's okay. Cuando diga 10%. Después yo subo a buscarla. Bueno. Demasiado floja. Tanto hojita que tenía. Para que se quedara bien. Y yo se las deje todas. Ahí va. Ahí no se mueve. Eso tampoco se mueve. Creo que lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Cambie de idea. Y la razón que cambié de idea. Es porque normalmente. Si tengo las rojas. Hago rojas bajando. Y después hago las otras. Entre. Esas. Pero esta vez. Como no hay tantas. Mejor que me quede en la... Oh my God. Se le salió. What a disaster today. Wow. Fenomenal esta la noche. ¿Cómo estaba haciendo? Ok. Now we're good. Now we're good. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Después si pongo. Si ven el video al final. En YouTube. Lo voy a editar. Y le saco. Cuando yo salga de aquí. Pero si lo ven en... En Facebook. Sorry. No puedo cambiarlo. La de Facebook se quedó así. Sorry. 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 It's not. ¡Suscríbete! ¡Oh no! Ya. No me quedo bien. Hay que pensar que uno la corta, y aunque uno la corte, le sigue, de todas formas, esto le da otra vez, le pone otra pulgada, más de una pulgada le pone. Sé que me sale en eso, que uno la corta, dije a siete pulgadas, pero de todas formas, cuando le pongo el palito, le vuelve a dar otra pulgada y media. Me encanta trabajar con estas flores. Bueno, con las flores así. Me gusta la malla, pero me encanta lo que es el Great Brand David. David. El beat. Sorry. Oh no. Jaja. Tengo que moverla un poquito para arriba, eso me salió. Y ahí se quedó. Creo que puedo sacarla. Ahí se quedó. Tengo que moverla un poquito para arriba. Y me gustó el exacto lugar donde estaba. Donde estaba puesta, sino una moquitico más para arriba. Se va a poner una masa aquí abajo. Pero esta está un poquito... ¿Cómo lo hacemos? Mejor le queda aquí. Aquí. No. Aquí. Se quedará abajo. Y esa como quedó tan apretadita ahí, hay que cortarla, hacerla más cortica todavía. Si entienden por qué. La razón por la... La razón por la... Por el cortar tanto. Ok. Esta... Uno trata de siempre ir con... No ir contra. Wow. New word. Great. With the green. With the green against the green. Tengo que buscar esa palabra. Ok. Ya están las flores principales. Ya son las principales. Ahora... Vamos a ver. ¿Cuál le ponen? Vamos a ponerle esta. Cosmos. Esta me gusta pero no estoy muy convencida por esta. Pero me encantan estas. Pero no creo como que le quede muy bien a estas. O sea, vamos con estas que son locados. Y aquí tenemos... Nada más. No hay tantas. Creo que no hay tantas. Entonces hay que ser muy... Particular en la forma que se usan. Porque no hay muchas. Aquí no hay muchas. Entonces si tengo... Dos paquetitos de estas. Punches. Pushes. Que vienen siendo en total. Diez. Se puede poner una, dos, tres. Cuatro. Uno, dos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ok. El teléfono no me ha dicho algo otra vez. Ok. No quiero que se me corte la transmisión. Pero si se corta, vuelvo. Ahora, estas son corticas. Son corticas. Hay que ser muy inteligente como se pone. Como se pone. Lo bueno... No. Una cosa es un momento. Es que me encanta el color de estas. Entonces. Lo que hice fue corte esta solita así. Creo. Que yo debía haber dejado. No. No lo hice bien. Pero estas, las usamos para llenar al final. Como dije, estas vinieron de Greenery Market. Todas las flores vinieron de Greenery Market. El letrero vino de Greenery Market. Lo único que no vino de Greenery Market fueron... Claro que la base. Y también... Lo que es... La cinta. O el listón. Dependiendo... Siempre lo digo así dos veces. Porque sé que depende del país. Pero no venga. Lo dicen diferentes cosas. Ok. Vamos a empezar. Se va a usar el más largo. En el lugar. Que más se necesite el largo. Vamos a apurarme. Porque me da miedo que se corte. Porque nada más por estar transmitiendo en vivo. Usa la batería más. Ahora estoy buscando las más pequeñitas. Para usarla más cerca aquí. Que no se necesita tanto. Están las más corticas. Están más corticas todavía. Más las uso. Si entienden por qué lo estoy haciendo. Voy a la corte más. It's ok. It's ok. It's ok. It's ok. ¿Me entienden como voy llenando? Hace demasiado frío aquí abajo Ok ¿Me entienden como voy a poner el mismo cable? ¿Me entienden como voy a poner el mismo cable? ¡Vamos de porcer! Ok...apónelo arriba, porque lo estoy pensando demasiado... y se me está secando las legras dingas. Respecto. Creo que vamos a usar 4 aquí Usar una aquí y otra aquí Pero vamos para arriba Por ahora Y otra aquí Y otra aquí Ahora me falta una aquí Y ahora si tenemos suficiente Porque es siempre el miedo Que si hay suficiente material Sino con las flores Por ejemplo Si hubiera tenido más 3 o 4 de estas Después ya hubiera cambiado el diseño Oh boy No le pongo un poquito más de pega O si no se le pone No le quiero poner una más así Todavía Aunque si se le puede Y una más aquí Una más cortica Que va a irme Dos 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 Estoy tratando de apurarme Porque ya el teléfono se va Creo que se me vaya a vencer ya Si se acuerdan el miedo Por lo menos ya saben por qué Estas me encantan por qué Bueno todas Cuando uno va trabajando Después se van llenando Uno, dos, tres Le voy a poner cuatro aquí abajo Pero no quiero hacerlo todavía Me quedan tres Y si se que la vamos a usar Pero todavía no Ok Ahora Final Greenery Greenery Esto es Súper importante Lo verde Y lo bello Que tiene esta No se si es de Si se que la compré En Greenery Market Pero no me No se Si la tienen Este el año entero Porque si se notan Tiene un poquitico Como de Tiene rosa Beautiful 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 Y si voy midiendo Mientras voy cortando Voy a Aproximadamente Siete y media Ocho Después contamos Como siempre Como saben Que a mi me gusta contar siempre Pero yo siempre Cuando lo hago así Quizás me paso Le pongo muchísimas flores Y cuando veo a veces A mi inventora Le digo Oh my caras Ella las hace Tan bellas Y a veces siento Le pone mucho material Pero a veces siento Como que yo Cuando lo hago No hace falta Ok Entonces Voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Entonces tenemos siete Y muchas veces Dependiendo de la compra Si la compré en lugares Como Michaels Y las tiendas No tienen los números Pero si la compré De una tienda Alpo Mayor O que son dedicadas A bodas O manualidades O más específicamente Coronas Que ahora Hay muchísimos Que lo hacen Más tiendas Disponible Tiene Una X Y un número Que eso quiere decir El número Quiere decir Por siete En este caso Dice por siete Y usted sabe Que esta tiene siete Sin tener que contarla Ok Entonces Tenemos siete Si tenemos que usar Las dos Las usamos Las dos Yo no tengo Problemas Con eso Al final Es que quede Linda Hay personas Que cuando trabajan Le pone El greenery Lo verde primero No hay forma Correcta Todo depende De como usted Quiera Yo siempre Yo me he acostumbrado A ponérsela El final Es que lo uso Como más Para llenar Los botones Mi tenemos que usar las dos, no hay problema porque si llenamos con estas suficiente después nada más con una de las blanquitas, bueno la crema. Una más por aquí. Y si siento que me quedo un poquito vacía, después yo vuelvo y le pongo una más, pero por ahora se está llenando bien. Ah, no, eso no funcionó. Vamos para abajo, vamos a ponerle aquí. Ahí le quedó, por eso no le quedó bien al otro lado, porque le tenía que quedar aquí, no, ahí donde le tocaba. La mayoría, yo dije la semana pasada que ya estaba terminando a diseñar para el día de San Valentín. Mentira, deja, me falta. Me falta, me falta. Yo tengo un letrero más de este, pero obviamente no puedo hacerlo igual, porque ya se me acabó por material este. Entonces no sé cómo lo voy a hacer. Y la otra forma sería, también tengo otro letrerito que tiene un carro blanco pero es azul. Y para hacer esto tengo que comprar más materiales, que sí lo voy a comprar, pero lo guardo para el próximo año. cuando empiece, ya está. Cuando empiece la temporada, ya estoy lista para acabar. Esa, al final te voy a coserlo. It's ok, porque me gusta que me queden llenitas. Quisiera poder ver cuánto le queda al teléfono. Oh, me quedó afuera. Cortando, cortando y no mirando. Sin mirar. Ok, let's start. Voy a empezar. Ya, ya está. Ya está. Ya está. Gracias. Ok, estamos al 10%, now I'm getting scared. Tenemos 10%, I gotta work on my charger. I'm sorry. Seguido que acabe con esta, tengo que buscar el cargador porque después se acaba la transmisión, se corta y la sangre no viene. Va a ser más trabajo. Tiene que unir los dos videos, no es que no sea trabajo, sino es que más... Vamos a hacerlo. Y salimos de eso, ¿verdad? Se resuelve ahora y no tenemos que preocuparnos por eso. Eso no es bueno. No es bueno. Tiene que volver. Y para los que están viendo el replay, después tienen que buscar el segundo video. No, nada más. Mejor... Mejor... Tomo un segundo, lo busco y... Y ya por si acaso... Se ve un poquito, hace un espacio, un momento sin gente, sin mí. Pero cuando vaya a editar el de YouTube, lo corto. Ahora... No, no. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Ok. voy a poner una más aquí y por fin me queda una más 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 pero quedó llena ok so that's ok no me gusta que me quede demasiado espacio y como tenemos el material se usa y queda mejor en este punto porque es un punto de enfoque en la corona está lado del letrero oh I just realized no le corte las hojas lo que es o lo que escucho son las hojas I hear you sorry leaves ok ahora we're ok we're ok for now pero a ver como después se cae llenando oh look ahora se muestra para llenar pero esta nada más tiene tres, cuatro, oh my god ok parece que la corona va a tener que llenar llevar un poquito de cinta para llenarla un poquito más it's ok we're 10% no hay teléfono I'm so concerned so I don't know me diga cinco si tengo que salir de aquí ok se va a usar esta la razón que me gusta esta para esta es porque aquí hay rosado la mayoría es como es ladrillo, rojo, blanco pero aquí hay rosado y este como es cremita no es tanto no es no es tan tan blanco como el resto entonces le da ese toque yo siento como que le da un poquito de lo que le faltaba ahora llenando lo malo es que nada más tengo no me encuentro no me encuentro los pedacitos no es mucho no es mucho pero es ok se hace lo que se pueda y si después tengo que seguir mañana buscando otras cosas pero por lo menos ya lo que vean ya les da una buena idea de lo que pueden hacer voy a poner uno más aquí abajo voy a poner uno más aquí abajo no se pegan estas pobrecitas esas prostitas que no se pegan porque son llenan llenan un poquitico pero hacen su trabajo si quiero algo que salga por ahí quizás le ponga esta que no sobró no me gusta que le quede hoy también tenemos estas flores we're good we're good tenemos suficiente es suficiente no tiene porque no es suficiente batería en mi teléfono ok y eso es genial voy a poner uno más Gracias. Yo tengo una ahí. Voy a poner otra aquí. Ahí quizás creo que voy a tener...no, no voy a cortar todavía, no quiero cortar. Porque siempre, como he dicho, me gusta que quede más llenita, que quede vacía, como que pareja que le falta. quizás no viene el 5 quizás llega se acaba el proyecto antes de que el teléfono me diga yo no creo que tengo que usar otra yo tengo más de esta pero no creo que la tengo que usar esto es como que tengo y es suficiente para hacer el espacio para que llegue arriba es muy romántica es romántica sigue a la larga esa es la cosa que quedó larga y para no quitarle aquí abajo ya esta va aquí abajo para no quitarle la idea de que si esta corona es un poquito más larga es ovalada no sé de dónde entonces esa se la voy a poner aquí abajo y aquí porque si me imagino que vamos a decir la puerta se abre o se cierra y hay un viento y no quiero que se le ve esto aquí que no tenga que tenga ese espacio entonces podemos llenar con hojas yo pienso que le puse un poquito demasiado aquí se le puede cortar un poquito aquí le corto un pedacito aquí puedo hacer esto y se le y se la pongo aquí arriba mejor o sea que pensar un poquito porque aunque si aunque tuviera el material para hacerlo no sería inteligente porque si voy a abrir voy a cortar otra no es para usar un pedacito no no es inteligente sería un una movida muy costosa carita recuerden esta materia le cuesta mirad está mucho ok ahora hay que venir y mover las cositas mover un poquito si hay un espacio donde se puede poner donde le podemos poner una de las flores que todavía tenemos tenemos tres de los cosmos y tenemos un poquito de estas aquí y con eso se llena y tenemos una pequeña también so la meta es no tener que usar esta pero si hay que usarla no se hace pero yo creo que estamos bien así creo que es lindo ok entonces esa se la deje ahí abajo quiero un pedacito más aquí oh 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 se le pone la flor abajo acuérdense que también tenemos todo esto para llenar si no gusta no creo que este pedacito le queda mejor aquí deje déjame seguir trabajando y ver que me da porque tengo ni no me tengo tanto tiempo ok let's just keep going seguimos y vemos ahora como nos sobró flores ahora seguimos llenando con las flores y ahora más se puede poner ahí una más aquí vamos a ver how cute pretty romantic i love it 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 ok Yo estoy indecisa si usamos esto Porque si le queda Vamos a cortar un pedacito para que vean Así decidimos si se lo ponemos o no Pero como se verá si le sale esto Le da como más dimensión El único problema que tiene esto es que son muy corticos Pero si le da otro nivel Yo creo que aquí Este se lo voy a poner aquí Donde originalmente dije que lo voy a poner Oh no Oh no Se dobló Y me gustaba que quedaba larguito así Pero como es de buena calidad Se mueven Yo simplemente lo muevo un poquito más Y yo me tengo que ponerlo más para acá It's fine Todo se resuelve Quiero que esta mejor queda No sé si lo muevo un poquito más Unless es que me muevo un poquito más Oh my god No tengo que mover el agua le voy a poner una flor más aquí que es la última la última que quedó me hubiera gustado que le quedara algo más larguito pero no tengo no tengo, sinceramente no tengo al menos que le corte un poquito un pedacito de este de aquí de otro lado, pero es que me gusta que quede llenita y esto no creo que realmente estoy buscando para ver si encuentro otro plato pero no tengo más oh man, como dice mi hija oh man ahora estoy dando los espacios como tengo como todavía quedaron ahora apenas nos va quedando ahora pero estoy dando los espacitos los espacios que quedan ahí está este que le vamos a cortar cortamos este pedacito aquí no le quita nada a ese y ahí se lo ponemos perfecto y también tenemos este más otro más y así no se lo quitamos pero si lleno eso es lo que faltaba le ponemos este poquito más aquí beautiful thank you después mañana o si no el lunes le tomo fotos y después las pongo en la tienda de Etsy eso es lo que le hacía faltar para el último se le pone aquí el toque final yay entonces esta queda un poquito diferente porque normalmente estoy acostumbrada de hacerla en una corona redonda pero como dije el eltero quedó un poquito era demasiado pequeño para la base que tenía entonces improvisamos esa palabra espanglish no sé si es correcta pero en inglés improvised traté de trabajar con lo que tenía oh no estoy quedando más put this one on here trabajando con lo que se tiene y quedó bien quedó bien quedó muy bien quedó muy bien quedó muy bien yo cuando ve si estoy pensando estoy viendo cuando estoy hablando así lo pongo ahí estoy analizando y también me gusta ponerle hojitas aquí en el centro pero no puedo ponerle de estas para que quede el lazo no muy aparte del resto del diseño y la última se va a poner la ponemos de este lado o aquí abajo me creo que abajo quedó bien sorry I could better step away quedó grande look at that ahí quedó bien larga it's pretty bonito para la persona que tenga la puerta con con el vidrio redondo vuelvo ovalado esa corona queda perfecta yo conozco al veras persona que tiene la puerta así quizás soy también no me están viendo ahora there we go ok we are good now ok lo único a mí siempre me gusta decir qué cambiaría porque después la ven y dicen si la ven en la página mía después dicen qué después la hizo más que sí pasa a veces a veces le hago unas cositas más pero lo único que yo le haría diferente aquí sería permiso ponerle hojitas aquí al lazo si no esa es esta se le queda en esa si hubiera tenido suficiente la hubiera puesto esta misma la que están aquí se la hubiera puesto dentro para como para que las hojas fueran parte del diseño si entienden lo que quiero decir ok y ahí quedamos lo que le falta nada más como a todas las coronas que le siempre me gusta para completarla sería ponerle limpiarla atrás y ponerle algo para enganchar aquí viene siendo poniéndole algo aquí atrás para que la persona la pueda enganchar porque si le pone esto si no le da algo para engancharla esto le va a rayar la puerta y esto no es bien lo peor sería quejas que le rayó la puerta entonces le limpio todo esto le corto todas estas hojitas bueno todos los palitos que tiene aquí le tapo que algunos de estos palitos de los de hierro si se le pasan a veces limpio eso y le pongo y le pongo algo para engancharla eso es lo que pasa ahí quedó ahí quedó eso es lo que pasa eso es lo que pasa eso es lo que pasa pero siempre el otro día hay que revisarlo otra vez ahí quedó ahí quedó dejan saber que piensan si le gusta no le guste me da like me dejan saber si quieren ver más diseños así si le gusta más lo de malla ahí me encanta trabajar con las flores me encanta me encanta trabajar así con esta corona de este estilo absolutely love it no sé algo de las flores que me encanta hacer este estilo y a veces también la hago mucho sin el letrero pero esta porque tiene ese letrero como dije cuando vi estas flores cuando vi el letrero me acordé de las flores pero ahí está ok me van a saber si aprendieron si les gustó no olviden que los retos de venir dos veces por semana y también tengo mi página bueno mi sitio del web que viene siendo eventcraftstudio.com ahí tengo todos los videos y también tengo en la página de YouTube entonces si si van a mi página eventcraftstudio.com está donde dice aprendan a hacer coronas y también está DIY DIY en español que es donde están todos los videos esto mismo pero en español pero es más fácil para buscarlo porque si entran a la página de Facebook es tanto español ingles español ingles dependiendo el idioma que yo estoy haciendo estoy hablando ese día y es más fácil de encontrar todos los videos claro que si hay varios que todavía no le he puesto porque tengo que ponerle mucho primero pero estamos no me faltan como uno o dos están la mayoría ahí ok pues muchísimas gracias gracias por estar conmigo que tengan una buena noche y nos vemos la próxima semana bye chau Gracias por ver el video.